Rocío Donal es una mujer honesta, mucho, mucho, pero muchísimo más honrada, pero muchísimo más honrada que el corrupto de Yunes Linares. ¿Ya se entendió o no se entendió? Muchas gracias. No, 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 yo no tengo recaudadores. Yo no lucho por dinero. Yo no soy Yunes. Yo no soy Peña. Yo no soy Salinas. Les repito, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Ya, que quede claro. Y dice, dice Yunes que no soy paisano veracruzano. Sí, soy paisano de ustedes. Mi padre era veracruzano. Lo que pasa es que Yunes ni siquiera conoce la constitución de Veracruz. Que lea el artículo 11 de la constitución. ¿Quiénes son los veracruzanos? Los que nacen en Veracruz y los hijos de madre o padre veracruzano. Entonces, mi papá era veracruzano. Por eso quiero hablar hoy con mis paisanos en el Zócalo. Para decir, no solo les voy a decir paisanos, les voy a decir primos, hermanos. ¿Van a votar por el hijo de Yunes? ¿Van a cometer ese error garrafal? Que me va a dar pena ajena. ¡Gracias!